bienvenidos a la lectura de la tercera epístola del apóstol san juan ya habíamos leído las dos anteriores vamos por la última capítulo único salutación el anciano a gallo el amado a quien amo en la verdad cuando el apóstol juan se refiere a sí mismo como anciano no se está refiriendo como un viejo rabo verde cualquiera él está diciendo que es una persona con experiencia y que además tiene autoridad y más sabiendo que es un apóstol que anduvo con el señor entonces hay que tener en consideración cuando se trate de esta palabra anciano es una persona con autoridad versículo 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma cuando nosotros deseamos la prosperidad en las cosas terrenales es porque realmente ya prosperó nuestra alma si no ha prosperado el alma entonces no esperemos que prosperen todas las otras cosas terrenales no versículo 3 pues mucho me regocije cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad ahí vuelve a subrayar lo que ya se dijo que hay que andar primero en la verdad y prosperar el alma antes de pedir que se prospere en lo económico en lo social no en lo terrenal no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad elogio de la hospitalidad de gallo versículo 5 amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a dios para que continúe en su viaje está hablando a gallo y está diciendo que gallo recibía y hospedaba a los hermanos que ni siquiera conocía bien no está hablando de que les hiciera bien a los desconocidos por completo sino que bueno los conocía porque sabía que eran de la fe que eran hermanos que gustaban del evangelio y que además andaban de viaje haciendo obra para dios y le está elogiando que sea hospitalario con ellos versículo 7 porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles él con mayúsculas se refiere a dios 8 nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad pues claro porque si ellos están saliendo en su nombre y están trabajando en la obra pues entonces hay que darles el alojamiento que necesitan la oposición de diótrefes yo he escrito a la iglesia pero diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quiere a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia hay que tener mucho cuidado con estas gentes que quieren siempre tener el primer lugar en todo que quieren ser las estrellitas quieren el estelar quieren ser el protagónico del papel en la iglesia pero además no son no conformes con eso empiezan a parlotear maldiciones verdad hablan mal de ellos hablan mal de los de sus consiervos de los de los apóstoles de los maestros de los que enseñan de los hermanos a final de cuentas pues no tienen amor por ellos es lo que estaba también juan diciendo en todas las demás cartas pero además no se conforma con eso dice que además no hospeda a los hermanos y a los que quieren hospedar a los hermanos no los deja obstruye obstruye la obra y obstruye el hospedaje para los que están haciendo la obra y además expulsa mira qué bonito expulsa de la iglesia a los que quieren hospedar oa los que van de paso no dice exactamente pero si los ha de expulsar de la iglesia mira nada más para lo que usan su autoridad versículo 11 buen testimonio acerca de demetrio amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de dios pero el que hace lo malo no ha visto a dios todos dan testimonio de demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero ese es el ejemplo en la contraparte no del de este señor diotrefes demetrio los dos con de versículo 13 salutaciones finales yo tenía muchas cosas que escribirte pero no quiero escribirte las con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara la pasea contigo los amigos te saludan saluda tú a los amigos a cada uno en particular se despide breve y contundentemente como siempre lo hace el apóstol juan en esta carta a su amigo el el siervo gallo y bueno pues esta esta carta nos está enseñando a tener cuidado no nos está enseñando también a hospedar a los hermanos no a hospedar a cualquiera sino a hospedar a los que verdaderamente necesitan y están trabajando por la obra de dios y bueno pues espero que les haya gustado esta breve lectura nos vemos pronto cuídense y que el señor les bendiga